Que sea para el bien y la seguridad de nuestro municipio, la entrega de estas unidades. Acompañado del secretario de gobierno del estado, Víctor Zamora, el alcalde Jesús Durán Flores, hizo entrega de seis patrullas más a la corporación de Arteaga. La gestión, la gestión con el gobierno federal y con ustedes ha sido importante. La gestión que hizo usted y nuestro gobernador para gestionar los recursos del programa Fortasec que el día de hoy tenemos y que por primera vez el municipio de Arteaga se integra a este programa. Para que llegaran 11 millones de pesos, 11 millones de pesos más una mezcla de recursos que entre el gobierno del estado y nosotros aportamos, se hizo una bolsa de 14 millones de pesos. Estos recursos fueron utilizados en la capacitación y ahora en la compra de equipamiento y parque vehicular. El representante del gobernador destacó lo que implica contar con mayor seguridad en todo Coahuila y particularmente en municipios como este. Arteaga traemos los índices delincuenciales muy a la baja, homicidios, robos, todo, todo lo traemos a la baja. Oiga, te haga cuenta con más unidades, unidades nuevas que se suman a las que ya están funcionando. Todos los policías que ven ustedes ahorita, los que no están aquí, todos los policías están certificados, todos tienen su examen de control y confianza, porque en Coahuila quien no acredite el examen de control y confianza no puede permanecer en ningún cargo. Las patrullas se dividirán en la cabecera municipal y los cañones de la Sierra de Arteaga. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.